Ahora le hago esta pregunta, ¿se imagina usted observar cómo su carro es consumido por las llamas? ¿Cómo reaccionaría? Raquel Castaneda consultó con especialistas para saber qué hacer ante este tipo de emergencias. Esperamos que no le ocurra, pero por las dudas es mejor estar preparados, así que ponga mucha atención. ¡Gracias! La gran pregunta es, ¿cuáles son las causas de los incendios en vehículos? Puede suceder por muchos motivos, ya sea por fugas de aceite, fugas de combustible. También podrían haber malas conexiones eléctricas, falsos, líneas cortadas. Existen señales que el conductor puede identificar en su vehículo antes que este automotor se incendie. Podría ser algún piloto en el vehículo, en el tablero, alguna falla en el vehículo, en el motor. También podría sentir un mal olor como a plástico quemado. Y de esa forma poder darse cuenta del incendio. Depende de dónde se genere y la magnitud del incendio. Si ya está demasiado fuerte la llama, no creo que podría extinguirlo y sería mejor ya apartarse del vehículo. El Cuerpo de Bomberos es la principal entidad para sofocar esta clase de incendios. Y tan solo en lo que va del mes de enero ya se han registrado 36 incidentes. En automóviles, buses y furgones. Recuerda tener a la mano el número 913 para reportar su emergencia. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.